Buenos días compañeros en estudio, auditorio nacional de HSH Televisión Digital, ubicados en la primera calle 14 avenida frente al estadio Morazán. Se ha registrado a un fuerte accidente vial donde ha participado esta camioneta, una Ford Skate y un vehículo turismo color blanco, quien aparentemente es del rubro del taxi que pertenece al sector de la Lima Cortés. Aquí podemos observar, producto de la magnitud del fuerte encontronazo, este vehículo taxi ha quedado con las llantas hacia arriba, pasó, producto de la velocidad, estos tubos que han puesto aquí como bases y protectores de un autobanco, pero los ha arrancado. Aquí han llegado también los paramédicos del 911 a asistir a la persona que transportaba este taxi, pero no fue necesario trasladarlo a un centro asistencial. El fuerte golpe de este vehículo es en la parte del costado del pasajero, de parte frontal, aparentemente se pasó el alto. Este taxi con registro del municipio de La Lima, que recorre La Lima hacia el centro de la ciudad. Hasta esta hora no han llegado las autoridades de la policía, habilidad y transporte, a levantar un informe sobre este accidente vial que se ha registrado, repetimos, en la primera calle 14 avenida frente al estadio Morazán de esta ciudad. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, retornamos a Estudios Principales, buenos días.